Hay dos probables orígenes de la danza de la novedad, uno que está vinculado a la Pisa de la UBA, que es una sándiga bastante especial que se da a los tiempos de la colonia, y el otro origen es el que nada Jorge Manzic, más conocido como Coco Manto, que hasta hace pocos meses fue embajador de Bolivia y México, es nada que cuando se trajeron a los negros para que trabajen en la minería, en la mitad de los tiempos coloniales, ellos no resistieron la dureza del clima anticlánico y tuvieron que volver a la zona de los yugas, tuvieron que acomodarlos en un lugar mucho más peligroso para que estén ahí. Habían también otros seres de esa marquitud de Coruro y marcharon desde Potosí, los que estaban en Coruro también, hacia los yugas. Y en ese andar cadencioso, andar lento y encadenados además con los glieles que sonaban, es que nace el ritmo de la gobernada. Y precisamente esa representación de las cadenas sería la matraca que empuñamos precisamente en el carnaval majestuoso de Coruro, único en el mundo. Por mucho que quieran invitarnos, copiarnos, no lo van a poder, porque esta esencia nace en esta parte del continente, en esta parte del mundo, y la danza de la gobernada con esa subcariciosa forma de interpretación es uno de los atractivos más importantes que tiene la obra maestra del patrimonio oral intangible de la humanidad, que es el carnaval de Coruro. Es un honor para mi persona, como presidente de la Cámara de Diputados, hijo de esta noble tierra, Oruro, el estar presente acá compartiendo con la Morena Central Comunidad Pocanis, este importante acto conmemorativo y a rumbo al centenario de esta meritoria institución. La Cámara de Diputados, en sesión que se ha cumplido la semana que culmina, ha deliberado realizar un reconocimiento, un homenaje a la Morena Central Comunidad Pocanis y por unanimidad de sus componentes. Los 130 diputados de la Cámara Baja, de la Cámara de Diputados, oficialismo y también oposición, por unanimidad, han resuelto que se entregue este homenaje camaral para la Morena Central Comunidad Pocanis. Deseándoles muchas felicidades en su aniversario y que sigan enorgulleciendo a Bolivia y que sigan enorgulleciendo al mundo con esta hermosa danza, esta tradición y estas raíces ancestrales que la preservan. Se permite rendir su más sentido y efusivo homenaje de admiración y respeto al conjunto Morena Central Oruro, fundada por la Comunidad Pocanis, en sus 90 años de vida institucional al servicio de la cultura y el folclore orreño y por ende de Bolivia. Como también rendimos nuestro homenaje y tributo de admiración y respeto a los fundadores, quienes nos dejaron un valioso legado cuya herencia constituye responsabilidad para nosotros, sus seguidores. Este día constituye una fecha trascendental para nuestra institución. ¿Por qué? Porque un 29 de noviembre de 1924, un grupo de devotos de la Virgen del Socavón, unidos en el mismo gremio de la comercialización de la hoja de coca, deciden fundar lo que hoy conocemos como la Morena Central Oruro, fundada por la Comunidad Pocanis.